¡Saya! ¡Saya! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A gozar! Imprimiéndole su sello de modernidad Sus suspiros del alma Wilson González Con sus auténticas melodías Costumbres y adiciones Para el Perú y el mundo Nunca vas a entender cuánto te amé Ay, tú nunca vas a entender cuánto lloré Ya han pasado tres febreros Y sigo en ti estacionado No te diste cuenta, mujer, cuánto te amé Yo te amé de más Te llevas de un último te quiero Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tengas así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tanto acelerado Aún sabiendo que no eras para mí Sabiendo que no eres para mí Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Y el amanecer Y el amanecer Arrancaste todo lo que un día pudo ser Ya han pasado tres febrero Ya han pasado tres febreros Y sigo en ti estacionado No te diste cuenta, mujer, cuánto te amé Yo te amé de más Te llevas de un último te quiero Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tengas así por quererte tanto Es posible que lo tengas así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tan acelerado Aún sabiendo que no eras para mí Porque tengo el corazón tan enamorado Es posible que lo tengas así por quererte tanto Porque sigo siendo el mismo tonto equivocado Tan acelerado Aún sabiendo que no eras para mí Para la capital volcruzca de las Américas ¡Burno! Es la fiesta de la canteraria ¡Saya! 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 Traspasamos las fronteras Desaguadero Moruro La Paz Bolivia Hermanados A través de nuestras costumbres y nuestra música Agrupación musical Suspiros del alma Wilson González «F côt La Paz La Paz La Paz Su La Paz La Paz El alma